¿Qué está pasando con los docentes universitarios que siguen reclamando por su salario, mesa de paritaria, con alguna respuesta que no conformaba? En este tiempo, ¿en qué punto se encuentran las discusiones? A partir del 6 de agosto iniciamos una medida de fuerza. En principio es por tiempo indeterminado. Tenemos un congreso que va a valorar la medida el 10 de agosto. Y bueno, allí se verá cómo se resuelve o no la situación. ¿Qué respuesta nos va a dar el gobierno respecto a nuestra paritaria? No sé si saben, ya nos han hecho varias notas. La última paritaria fue en mayo, la última mesa paritaria, donde se ofreció el 15% y cuatro cuotas. Y sin cláusula gatillo. Eso fue absolutamente rechazado. Y no hemos tenido nueva propuesta por parte del gobierno. O sea, hay una ausencia total del Ministerio de Educación en este sentido. ¿Han habido anteriores medidas de fuerza y nunca hubo una propuesta, una posibilidad de apertura? Nada. No hemos tenido ninguna respuesta ni del Ministerio ni del SIN, que es el Consejo Interuniversitario nuestro, donde están nucleadas las universidades nacionales. Así que bueno, creemos que hemos llegado a un punto límite, por lo cual tenemos esta medida por tiempo indeterminado. El 15% que nos ofrecen cuando el gobierno, el mismo presidente, reconoce que la inflación va a ser del 30%, nosotros ya tenemos que pensar que nuestros salarios del 2017 están absolutamente devaluados. Bueno, hay chicos que todavía no comenzaron las clases justamente y hay otros que ya iniciaron. ¿Esta medida va a afectar justamente a todos? Sí, la situación en las distintas universidades nacionales es diferente. Nosotros en nuestra propia universidad tenemos facultades que ya iniciaron las clases el lunes pasado y otras que la inician recién el 6. Ante esta situación que es disímil para no solo nuestra universidad, sino para el resto de las universidades nacionales, lo que propusimos es una fecha medianamente que esté en consonancia con la apertura en todas las universidades. Aquellos que ya iniciaron el 6, cesan sus actividades. Este cese tiene una característica que no tenía otros paros, que es la no toma de exámenes. Inclusive antes nosotros decidíamos plan de lucha con toma de exámenes, si había alguna mesa se podía tomar. En este caso estamos hablando de un cese total de actividades. ¡Gracias!